Música Mi vida, dame un besito como antes me lo dabas, con un tricitico de lengua, con nariz, bocos y babas. Música Música No quiero aguardiente en copa, ni amasijo en servilleta, no quiero que por tu amor otra me arrisque la jeta. Música Música Coño Pael Llámala y a quien durmiera y en brazos del alma mía, domingo, lunes y martes y el miércoles, mediodía. Música Música Coño Paella Quítate el perro del camino que cruza gente y te ve. Cierto fue que si te quise y por perro te dejé. Música Música Coño Paella Las mujeres de hoy en día solo miran el haber, si el burro tuviera plata también lo habían de querer. Música Coño Paella Si porque soy campesina, pensás que me equivoqué, la burra será su mamá y el burro será usted. Música Música Coño Paella No se vaya morenita, por la mañana se irá. Yo madrugo, le hago caldo, le echo un huevo y ya se va. Música Coño Paella Muchas gracias patajito, muchas gracias por la cama. Ese huevo ya lo echo, échale el otro a su mamá. Música 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 Música